Bienvenidos a mi canal, vamos a continuar con el proyecto OAuth 2, el servidor de autorización, pero el siguiente paso antes de continuar con crear nuestro cliente, nuestra aplicación cliente que nos permite iniciar sesión, bueno llámese cliente pero por el lado del backend porque tenemos el cliente del frontend y tenemos el backend, entonces vamos a tener por ejemplo una aplicación no sé con angular que quiere iniciar sesión con nuestro backend, al final nuestro backend es cliente también del servidor de autorización se fijan, entonces tenemos el cliente por el lado del servidor, una aplicación de Springboard que es la que vamos a crear ahora y nuestro servidor de autorización que se encarga de todo lo que es la implementación de login, autorización de los roles, de los usuarios y los usuarios como dije en la clase anterior podría estar dentro del mismo proyecto o servicio o out o incluso idealmente en otro servicio, otro proyecto y se podría comunicar y separarse, fijan, como microservicio, esa es la idea, pero recuerden lo vamos a hacer lo más simple posible, ya tenemos nuestro servidor de autorización pero antes de cliente tenemos que configurar una cosa, nos vamos a ir a la application properties por acá, acá y acá tenemos que colocar el server, el server.port que es el puerto, el puerto de nuestra aplicación, ya claro porque el cliente va a ser el 8080 y acá no puede tener el 8080, entonces lo tenemos que cambiar, tenemos que cambiar el puerto por defecto a otro, por ejemplo, el 9000, entonces colocamos server.port 9000, entonces nuestro servidor de autorización va a estar alojado en el puerto 9000 o 9001 o el que quieran, pero en el fondo que sea un puerto http que tengan disponible, habilitado, entonces guardamos, vamos a cerrar acá y continuamos entonces con el cliente, para continuar vamos a abrir otra ventana acá, entonces nos vamos a ir acá, vamos a colocar file y acá abrir, abrir pero como no hay ventana, pero como todavía no tenemos proyectos, lo tenemos que ir a crear, entonces nos vamos a ir acá, nos vamos al spring initializer que teníamos, se acuerdan, y vamos a crear otro proyecto de cero, entonces lo mismo, maven, nos vamos a ir java, versión última, acá le ponemos comandres, el nombre de ustedes, punto, punto springboot, punto client, le ponemos client, ahí está bien, el artefact le ponemos client-app o el nombre que quieran, pero un cliente, una aplicación client, y acá lo mismo, comandres, springboot, client, el client, y acá esto lo quitamos, lo dejamos en client, nada más, el package name, igual que está acá, y estamos listos, ya la versión de Java que estén utilizando, agregar dependencia, primero, spring web, la seleccionamos, después devtools, devtools, la seleccionamos, cual más tendríamos, tenemos web, devtools, security, spring security, entonces security, spring security a secas, spring security igual que el otro, pero este va a ser un cliente, entonces vamos a buscar acá oout2client, entonces colocamos oout2client, ahí lo tenemos, enter, entonces oout2client, y tenemos el último, que es el servidor de recurso, para que tengan una idea, el oout2client, es para iniciar sesión, desde nuestro cliente, hacia el servidor de autorización, se fijan, entonces con el oout2, es un cliente, del servidor de autorización, de sprint, y el servidor de recurso, el oout2 resource server, o servidor de recurso, es un servidor que nos permite proteger nuestras rutas, url, nuestros endpoints de nuestro cliente, puede estar dentro del mismo proyecto, o se puede finalizar, pero para el ejemplo, está dentro del mismo, y entonces colocamos oout2 resource server, ahí lo tenemos, si fijan, resource server, lo seleccionamos, no autorización server, sino resource server de recursos, entonces tenemos toda esta, entonces para repasar, tenemos web, devtool, security, acecas, sprint security, oout2client, oout2resource server, general, entonces ahí tenemos el segundo proyecto, en descargas, lo voy a descomprimir, y lo vamos a arrastrar, a la carpeta que creamos, o la copiamos y la pegamos, cierto, a la otra carpeta, entonces acá, quedan las dos juntas, ahí, bien, y nos vamos a ir a acá, ahora sí que sí, file, abrir, buscamos la ruta, buscamos la ruta en desktop, sprint oout2.1, y esta de acá, client app, abrir, en una nueva ventana, bueno, primero confiamos, y después abrir en una nueva ventana, para tener ambas, entonces podemos hacer switch entre una y otra, acá tenemos las dos, si fijan, acá, acá tenemos una, y acá tenemos la otra, si fijan, hacemos clic, o bien, podemos hacer clic acá en windows, si fijan, o con siguiente, con siguiente, o con los atajos, por acá aparecen los atajos, si fijan, en windows, next project windows, ahí tienen los atajos, perfecto, entonces hay que cambiar de uno a otro, si fijan, con los atajos rápidamente, entonces me voy a client, y lo primero que vamos a hacer, es configurar, un archivo yamal, entonces nos vamos a recursos, nos vamos a main, resource, acá, donde está la application properties, la application properties, nada, porque lo dejamos en el puerto 8080 por defecto, a menos que lo quieran cambiar, o que estén utilizando el puerto 8080, con server.port, pero en recursos vamos a crear un nuevo archivo, file, le vamos a llamar application, application.yml, o yamal, enter, de acá vamos a configurar nuestro servidor de recursos, y nuestro OAuth2Client, vamos a partir primero con Spring, que es como la raíz, después viene Security, Security, procuren bien identar, son dos espacios por cada tabulación, o identación, se fijan, dos espacios, acá un 2, debajo de Security, vamos a colocar OAuth, dos puntos, y acá bajamos, y en OAuth, podemos configurar el cliente, y el servidor de recursos, entonces partamos por cliente, Client, dos puntos, acá lateralmente, como no tiene soporte IntelliG Community, con Spring, no autocompleta, acá solamente autocompletaría, si pagáramos la licencia del Ultimate, del IntelliG Ultimate, que es de pago, que sí tienen integración, pero estamos haciendo todo a mano, los que sí procuren escribir bien, cuidado con las palabras, cuidado con cualquier detalle, acá vamos a colocar registration, entonces Registration, voy a escribir despacio, para no equivocarnos, entonces Registration, o Registration, dos puntos, bajamos, y colocamos el nombre de nuestra aplicación, este sería el nombre de la aplicación, porque recuerden que está el nombre, y el Username, o el Client ID, y acá sí que importante con el otro, que se tiene que llamar igual, esto sí que se tiene que llamar igual, acá lo que coloquemos ahora, se tiene que llamar exactamente igual, con lo que tenemos configurado acá, perdón, más abajo, acá, Client App, que es el nombre de la aplicación, este sería el Username, para Login, o Client ID, para esa sesión, pero de la aplicación, este es del usuario, recuerden que tienen dos tipos de autenticación, tienen la autenticación básica, y la autenticación con, para generar el token, ya, volvemos al otro, y acá colocamos Client-App, o si quieren pueden copiar, por ejemplo, se van acá, copian este, y lo pegan allá, porque este de acá, no tiene que ser el mismo que este de acá, ya, yo lo puse igual, para que no se vayan a confundir, no es cierto, porque no, acá podría llegar otro nombre, pero este, es el mismo que tienen que colocar, acá, Client-App, ya, Client-App, dos puntos, y acá podemos registrar varios clientes, ya, lo siguiente es el Provider, o proveedor, entonces, Provider, dos puntos, Spring, Spring, ya, eso es el primero, luego Client, Client-ID, el Client-ID, dos puntos, es lo mismo que tenemos acá en el servidor, el Client-ID, entonces, lo pueden copiar, en el fondo decimos coincidir, mismo nombre Client-ID, con el nombre de la aplicación que estamos registrando, Client-App, se fijan, este es el nombre de la aplicación, este es el Client-ID, o User-Name, ya, Secret, o Client, Client-Secret, Client-ID, dos puntos, bueno, esto sería, esto de acá, 1, 2, 3, 4, 5, sin esto de acá, porque esto de acá es para decir que no va encriptado, ya, pero nuestra contraseña en el fondo es esta, 1, 2, 3, 4, 5, volvemos, 1, 2, 3, 4, 5, bajamos, vamos a colocar el Authorization Grant-Type, entonces, Auth, con TH, Authorization, lento para que lo escribieran bien, Guión, o Grant, Type, con Y, Type, dos puntos, Authorization, Guión bajo, Core, muy importante que sea Guión bajo, y no Guión medio, Guión bajo, entonces, Authorization, Core, en el fondo, equivalente, o lo que tenemos configurado acá, Authorization Grant-Type, Authorization-Core, entonces, estamos solicitando un código de autorización al backend, y el backend soporta estos tres códigos, bueno, perdón, estos dos códigos de autorización, uno para autenticarse, y otro para actualizar el token, y el tipo o método de login, de client authentication, es Basic, que había dicho, HTTP Basic, que después lo vamos a ver como se inicia sesión, por ahora solamente estamos configurando, entonces bajamos, Redirect URI, una vez que iniciamos sesión, con el username y password, que tenemos acá, con pp1, 3, 4, 5, iniciamos sesión, por supuesto, es POST, del tipo POST, nos devuelve un código de autorización, y ese código de autorización lo vamos a recibir en un endpoint, que tenemos que crear después, en un controlador, entonces vamos a configurar acá, a qué endpoint o ruta, de nuestro servicio cliente, se va a ir el código de autorización, para que lo podamos nosotros obtener, y podemos hacer login, Redirect URI, guión URI, dos puntos, se fijan, Redirect URI, de todas formas, si acá escriben mal, y colocan eso, debiese marcar acá, de que no reconoce, esto no es un error, esto es solamente gramática, dice que esta palabra, no la encuentra, en el diccionario de inglés, entonces, por lo tanto, igual, algo nos ayuda, el diccionario, acá colocamos la ruta, la ruta va con, las comillas, HTTP, dos puntos, LARGE, LARGE, nuestra IP, nuestra IP local, por ejemplo, acá no colocamos localhost, colocamos la IP que corresponde a localhost, que sería 127.0.0.1, dos puntos, el puerto, de nuestro cliente, el puerto de esta aplicación, 8080, 8080, authorize, autorize, recuerden que es un endpoint, que va a recibir el código de autorización, y es un método en el controlador que tenemos que crear después, ya, en el fondo, y esto lo tenemos configurado también, en el servidor de autorización, nos vamos acá, acá tenemos configurado, en el fondo, es la misma ruta, si fijan, HTTP 2.127.0.0.1.8080, authorize, ya, ojo que acá, también es el puerto del cliente, 8080, ya, en ambos, es el puerto del cliente, y acá también, el logout, aunque el logout es opcional, no es tan necesario, de hecho, ni siquiera lo vamos a crear, si quieren lo pueden crear, para tenerlo, pero en mi caso no, para el ejemplo no es tan requerido, ya, continuamos, vamos a bajar, tenemos el redirect, URI, los scope, o roles, con el cual nos tenemos que autenticar, primero, vamos a colocar, el más importante, el open, open ID, sin ese, no podemos iniciar sesión, esto es un arreglo, entonces, por eso, scope 2.0, bajamos una línea, y guión, profile, profile, y luego nuestros roles, por ejemplo, read, por ejemplo, por ahora, solamente read, ya, el write, también lo podemos colocar, pero vamos a partir primero con el read, ya, y por último, al mismo nivel que scope, y al mismo nivel que todos, scope, redirect, si fijan, vamos a colocar el client name, client, guión, name, el client name, el nombre client, que es el mismo que está acá, client app, entonces, lo copiamos y lo pegamos, client name, client app, con el nombre que le pusimos acá, que a su vez, es el mismo que tiene que ir en el redirect URI, que tenemos acá, en este redirect URI, tenemos 2 redirect URI, este para iniciar el login, y después vamos a ver que si colocamos esta ruta, nos redirige a la página de login, ingresamos pp1345, ahí nos devuelve la authorization code, a este endpoint, a esta ruta, lo obtenemos, y con eso, iniciamos sesión con el client app, 1345, del tipo basic, otros parámetros más, y obtenemos el token, ¿qué token? bueno, nuestro token JWT, y al cliente, tenemos que indicar cuál es nuestro proveedor, o servidor de autorización, porque en este momento, no hemos indicado nada, cuál es nuestro authorization server, es decir, dónde vamos a hacer login, bueno, para eso nos vamos a ir al mismo nivel que registration, vamos a ver acá, acá, ¿se fijan? entonces bajamos a ese nivel, y acá colocamos provider, o provider, dos puntos, bajamos, colocamos que es el Spring, dos puntos, y acá easier URI, no sé bien cómo se pronuncia, me disculpen el inglés, pero es iss-uri, dos puntos, h, pero con comillas, http, dos puntos, dobles large, la IP, 127.0.0.1, y el puerto de nuestro servidor de autorización, eso sería, pero acá pusimos la IP, porque está todo en local, ¿no es cierto? nuestro servidor de autorización está en local, y nuestro cliente también, pero si está en forma remota, o en la nube, o en Amazon, acá colocan el DNS, el dominio o IP pública de la máquina que corresponda, donde está alojado nuestro servidor de autorización, entonces provider, recuerden que provider tiene que estar al mismo nivel de Registration, no de cliente, no de cliente, no, no de Registration, bien, ahora que tenemos el cliente en OAuth2, dos puntos, acá bajamos una línea, y vamos a colocar lo siguiente, al mismo nivel de client, ya, entonces colocamos ahí resource, escribanlo bien, todo junto, resource, server, dos puntos, acá lo marca, ¿no es cierto?, como que no encuentras en el diccionario en inglés, claro, porque lo pusimos todo junto, y tiene que ir todo junto, pero por ejemplo, esto no lo hagan, porque no es necesario, pero por ejemplo, si coloco guión, acá en resource, acá, server, ya lo reconoce, porque son dos palabras separadas, ya, pero esto no lo hagan, porque tienen que ir todo junto, resource, server, ya, dos puntos, JWT, es decir, que vamos a proteger nuestras rutas con JWT, con el token, dos puntos, y acá colocamos lo mismo, easier URI, I, SS, U, E, R, guión, URI, dos puntos, comillas, la misma ruta que tenemos acá, está totalmente la misma, entonces, la podríamos copiar, porque claro, nuestro servidor de autorización, acá, es donde, donde validamos el token, en el fondo, el servidor de recurso, va a tomar el token que se generó, lo envía, y el servidor de autorización, se encarga de validar el token, si el token es válido, devuelve una respuesta, y lo deja acceder, a la ruta protegida, siempre y cuando sea válido, guardamos, ya lo tenemos, y ahí tenemos configurado, esta primera parte, de nuestro servidor cliente, y nuestro servidor de recursos, la siguiente clase continuamos, con el constructor, porque tenemos que crear, uno endpoint de ejemplo, para securizar, y tengo que crear este método, el authorize, para poder recibir, el código de autorización, entonces, te espero, en el próximo vídeo.